Música Allá vamos Darpo con Raisis Parte 1 No, perdón De Jon Show, dar el que escapó con Raisis 1, parte 1 Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? Ojo Una tía desnuda ¿Qué es esto? ¿Qué pasó a todos? ¿Qué pasó a todos? No, hard Dark escapó con Rises, oh Dios Parte 1, el principio del fin, es la cosa más genérica de Bill Gates Esto es Kingdom Hearts, la música por lo menos No puedo beneficiar uno de mis poderosos sabrosos, y comenzaré a ser malo Doctor... Es pandemia Pandemia... Cantar la canción de este tipo ¿Qué es eso? Es yo, tu voz Dio Oh, me siento, hola más, ¿qué has dicho? No puedo Seguro que es de algún juego de lucha Creo que el sprite es totalmente de juego de lucha King of Fighters seguramente ¿Han dicho? Excelente ¿Qué quieres hacer con el canon? No hay ningún canon en esto No eres canon Esto es Evangelion, ¿no? Pues lo del ángel y eso Es partido Hague ¡iviéndolo! Flintstones Siempre inton 2 2 1 ока ¡Pero no son de nadie! ¡Ah, niño, alemán! ¡Soy yo! John, Romo, necesitamos ver las noticias. ¿Por qué? Porque no hay tanto tiempo. ¿Qué? Yo no digo para protas. Esa música odiosa. Es música de GoAnimate. Últimas noticias. Es un sprite de... ¿Yo? ¿El gran darpocón? A ver... A ver, es que no dan tiempo porque las letras están blancas. Les dan muy poco tiempo y además... Oh, no, Microsoft. Estos son ordenadores que hay como ordenadores. ¿No? No, nosotros, Sprite de Metal Slug. No, no, se ha matado. No. ¡Buah, buah, buah! Esto es la serie esa de Mario que le gusta a Tito, pero seguro. ¿Por qué tengo como brazos como palos? Son palos como brazos ¿Eh? ¿Los robots mataron a mis amigos? ¿En qué parte del canon de Retropocon está esto? Más Metal Slug Mío, ¿qué le pasa a este con Metal Slug? ¿Way, Retropocon están muertos? ¿Qué? Primero, ¿no se puede matar a un robot? ¿Y matas a mis personajes sin mi permiso? ¿John? Y se nos ha unido un personaje robado ¡Qué bien! Además es un soldado ¿Podrían usar al... ¿Podrían haber usado al entrenador? ¿Podrían haber usado al entrenador de... De John musculoso Pero no... Ahí está el Dr. Pat ¿Qué? ¿Bizarro pandemia? ¿El Dr. Pandemia? ¿El Dr. Pandemia murió? Pero a ver, ¿Doctor Pandemia es bueno o es malo? ¿O qué? Y... ¿Esto en qué parte de la cronología de la Tocomba? Lo vuelvo a preguntar Supone que no se aliaron Imagina de clones El Cloninator Ahora es el Doctor de Smith Y es exactamente igual que el anterior ¿A qué anterior? ¿Me ha saltado algún episodio? ¿O algo? ¿Lo de Nigga Pocón era canon? ¿Me soñaría? ¡Mmm! ¡Ah, sí! El otro John ¿Qué se está ahogando? ¿A dónde vienes? El otro John El otro John Ah, no. Ese es el padre de Joel. Joel, ¿te estás metiendo en caminos de escapacuera otra vez? Por favor. Es la precuela del Reino Unido. Y volvemos con el hombre. Otro personaje en un juego de lucha, como no. Se están acabando los robots. No me estoy enterando muy bien de cuál es el plan de dar que escapo con, aparte de ser malo y conquistar el mundo. No me está planeando una batalla. Espero que no se me refiere, por Dios. Soy un cameo. O sea, Rebel Taxi ni siquiera ve sus videos. No era los suyos, pero... I hate the breaking. Han matado a youtubers. Están matando a todos los youtubers. Y los ciudadanos de la Tierra. Soy Darfokor. Estoy preparando una ocasión especial. En la que nadie acabará. Voy a conquistar el universo, ¿no? Voy a conquistar todos los universos en un solo día. Eso es. Esto incluye... El universo del niño alemán loco. Qué bien. El universo de SMG. El universo de Steven Stark. El universo de... ...Fantendo. El universo de Distopia. El universo de Dorkley. El universo del futuro. El universo de Pokémon. El universo de Pokémon. Y muchos universos como la leyenda del multiverso. Os he conquistado todos en un solo sitio. Seréis mi hamster y construiré mi utopía. Si alguien intenta desobedecerme, os destruiré. Cuá, cuá. Soy Darfokor. No puedes poner estática si no vas a poner esta. Supongo que el universo de Bob Esponja también. Oh, no. Van a matar a todos los youtubers. Solo quedarán los gameplays de Darfokor. ¿Qué? Eh, eh, eh. No, es cuá, cuá, cuá. No, je, je, je. Y plan ha empezado gracias a mi anuncio. Y ahora, John, voy a ver qué hay de aquí. Cuá, cuá, cuá. Soy Darfokor. Cuá, 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 cuá. No sé quiénes son los villanos. Va a ser una sorpresa tan shock. No. No. O sea, hasta el final se mete con el propio, con el propio vídeo. Salía ahí el tío diciendo, oh, ¿quién va a ser el villano? Pues, ¿quién va a ser el villano? Va a ser Darfokor. Cuá, 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 cuá. Soy Darfokor. Cuá, qué mano soy. Cuá. Cuá.